Hola, hoy estamos 2 de octubre y es un día especial porque en unos momentos va a haber un paso cenital. Es un momento en el que el sol, me voy al sol, está justamente sobre nosotros en 90 grados y eso quiere decir que no va a proyectar sombra a los objetos que estén debajo de él. Entonces vamos a poner unos objetos en el pleno sol para ver si es cierto. A las 12 y 11, hoy 2 de octubre de 2023, es el paso cenital en Tumbes. Vamos a ver si es cierto, vamos a poner algunos objetos bajo el sol y esperar. Bueno, ya está, ya he puesto algunos objetos ahí bajo el sol, ¿no? Este es un lente de cámara, un radio, esta figurita de Chihiro, una botellita y esto que no sé qué es que me regalaron para un cumpleaños. También hemos puesto unos gatitos pequeños, negros, a ver si proyectan sombra, vamos a ver. Y si ustedes ven, hay una pequeña sombra en los objetos, ¿no? Todavía se ve una pequeña sombra, pero vamos a esperar, faltan 20 minutos todavía, oye. Ya puse esos objetos, puse unos más y vamos a esperar, faltan aproximadamente 13 minutos, 14 minutos para la hora cenital. Y como verán, vamos a esperar que el sol nos deje sin sombra. Ahí está el sol justamente sobre nosotros. Faltan pocos minutos para la hora cenital y vamos a ver si efectivamente nos quedamos sin sombra. Ahí están nuestros objetos que estamos grabando. Hay unos gatitos también, por cierto, estos gatitos están en adopción. Quédense en las sombras ustedes, oye. Urini se lleva a su gatito porque está perdido y no quiere que participe en nuestro video. Por cierto, este es un comportamiento normal, el gato no lo está maltratando. Lo está llevando para ponerlo a buen recaudo y para que no participe también en nuestra hora cenital. Es como que, ¿qué haces por allá? Ven para acá, yo no te he dejado allá. Bueno, chao. Bueno, seguimos esperando. Ya faltan 10 minutos aproximadamente. Ya en realidad casi no se ven las sombras, pero voy a esperar que sea la hora que el Instituto Geofísico del Perú ha señalado para hoy, 2 de octubre, en Tumbes, la hora cenital. En otras regiones van a ser en otros horarios, en otros días, igual revisen la página del IGP y pueden con sus hijos, en el colegio, incluso ahorita. Mira qué bonita sería que en los colegios de Tumbes se hubiesen sabido si estuvieran con sus alumnos afuera en los patios, ¿no? Explicándoles un poco esto de la hora cenital. Pero parece que no es así. A veces ha sido un bonito momento en las escuelas. Pero bueno, seguimos esperando. Allá están nuestros objetos, ya casi no tienen sombra. Ahorita nos vamos a acercar, ni bien se cumpla la hora, para que ustedes puedan verlos detenidamente. Bueno, ya es la hora. Ahí está arriba el sol cenital. Ya está justo sobre nosotros. Y vamos a mirar ahorita los objetos que hemos colocado y ver si efectivamente no tienen sombra. Así que ya les enseño. Ya es la hora. Esto pasa supuestamente dos veces al año en el momento en que los objetos no tienen sombra porque el sol está justamente sobre nosotros. Y según el IGP es a esta hora, a las 12 y 11 del día. Así que vamos a ver si efectivamente los objetos que he puesto aquí no tienen sombra. Vamos a pasar con el lente. Si lo levantamos, ahí recién se ve la sombra. Bueno, la sombra del brazo se ve... ¡Ey! La sombra del brazo se ve porque está arriba. Pero si lo ponemos sobre la tierra, vemos que no genera ni una sombra. Entonces el lente, el lente no tiene sombra. Vemos que las tapitas que hemos colocado tampoco tienen sombra. El radio no tiene sombra. El fantasmita de Chihiro tampoco. La botellita menos esto que no sé qué es, pero me regalaron en un cumpleaños. Tampoco tiene sombra. Miren, si le sacamos esto, sin sombra. Bueno, el muñequito de acá tiene un poquito de sombra, pero es básicamente porque su gorrito es amplio. No hay proyecta, pero la sombra que proyecta es justamente debajo del carrito de Hot Wheels. Miren, tampoco. No tiene nada de sombra. Las canicas no tienen sombra tampoco. Miren, ¿ven? El gato tampoco tiene sombra. ¡Ey! ¡Gato, gato! Bueno, y entonces efectivamente estamos en la hora sin sombra. Miren, la mesa, si se dan cuenta, su sombra está justo debajo de ella. En realidad no proyecta sombra, su sombra está justo debajo porque el sol está a 90 grados. Ahí está. Es decir, no hay sombras paralelas. Y ahorita está pasando el sol cenital y ya poquito a poco empiezan nuevamente los objetos nuevamente a tener un poquito de sombra. Pero miren ustedes, porque ya el sol exactamente, exactamente no está sobre eso. ¡Ey! Ya saben, esto pasa creo que dos veces, si no me equivoco, al año justamente en las zonas cercanas o que están dentro del margen tropical como es, por ejemplo, nuestra región de Tumbes. Y así con el sol justamente sobre nosotros y este curioso fenómeno que se llama el sol cenital, nos despedimos dándole una última chequeadita a nuestros objetos que ya nuevamente empiezan a tener sombra. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!